¡Llama! ¡Que tenemos calendario! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de la llave del baúl. Esto es un vídeo extra, esto es un vídeo que estoy grabando rápidamente, de hecho me voy a ir a trabajar después de enseñaros todo lo que tiene esta caja de aquí. Porque me puede mucho en ansia viva y porque sé que vosotras también estáis esperando este vídeo. Y el vídeo es ni más ni menos que el calendario de Adviento de Bitchbox del año 2019. Yo te quiero mucho, Llama, pero hoy el protagonismo se lo va a llevar esta pedazo de caja que tengo aquí. La acabo de recibir, como os estoy diciendo, y bueno, pues tenía que grabar el vídeo ya mismo. Venía súper bien embalado, en una caja de cartón para el solo, con plastiquito, con más plastiquito de burbujas. Pesa mucho y bueno, pues lo he puesto aquí porque como de los errores se aprende. Y el año pasado lo que es el destripamiento de los calendarios me quedó regular, porque hay que reconocerlo, que me quedó regular. Pero entonces no manejaba muy bien la cámara y salí en la mitad de los productos desenfocados. Entonces me propuse que para este año lo iba a hacer mejor y creo que la mejor forma va a ser, pues poner aquí el calendario e irlos enseñando rápidamente. Porque además este vídeo lo voy a grabar y lo voy a editar rapidísimo para ponéroslo, como digo, como vídeo extra, por si os interesa el calendario, pues que no os quedéis sin él. Estas son ediciones limitadas, ya sabéis que un calendario de Adviento de Belleza lo que tiene son 24 sorpresas. Normalmente empezamos a abrir el calendario el día 1 de diciembre y acabaremos el día 24. Este calendario tiene 25 concretamente, pero bueno, lo más normal es que tengan 24 y que haya que esperar a diciembre, pero yo es que soy así. Así que, si estás pensando en comprarte el calendario o ya te lo has comprado, vale, que no lo he dicho antes, y no quieres saber lo que tiene, pues lo siento, nos vemos en el próximo vídeo, pero yo esto no lo dejo así, esto lo tengo que abrir. Lo bueno es que tengo muy mala memoria y luego se me olvida, así que para diciembre pues será casi como si lo empezara a abrir. También tengo que deciros, el precio del calendario, a ver, el calendario ha salido primero para suscriptoras a un precio de 70 euros y después a los pocos días lo iban a abrir para las no suscriptoras a un precio de 105. El interior, supuestamente, porque la verdad es que no lo sé, está valorado en, no sé, 200 y pico euros, así que vamos a ver qué tiene. Como veis la caja es muy, muy grande, muy, muy grande, vale, tiene, esto es como holográfico, no sé cómo lo estaréis viendo ahí porque reflejará el aro. Y se abre por aquí con el lacito este, así que yo lo voy a poner así, más o menos. Vamos a verlo todas. Vale, es que si lo abro, tengo que ir del plano. Básicamente, abierto es todo esto. Y vamos a empezar. Esto siempre es un jaleo porque, ¿dónde está el día uno? Día uno, lo tengo aquí. Día uno. Día uno nos viene esta manteca desmaquillante de Clinique. Creo que son 30 mililitros. Está un poco como llenita de polvo, pero bueno. Siempre nos vienen, estos calendarios nos vienen... Anda. Viene un descuento y todo. Qué bien. Nos viene con un folletito, ¿vale? Y nos explica el producto. Pero vamos, es eso, es un bálsamo desmaquillante. Lo sé porque hicieron un vídeo en directo desde Bridgebox para enseñar cuatro productos nada más del calendario. Yo dije que no lo iba a ver, pero es que soy muy ansia y al final lo vi. Y vi, este era uno y por eso ya sabía lo que era. Pero bueno, eso. Un bálsamo desmaquillante de Clinique, que es yo creo que de los más famosos que existen en el mercado. Sí, 30 mililitros. Dos, lo tengo aquí abajo. Ya no vais a ir viendo por dónde lo saco, pero bueno, da igual. Es un iluminador de estos de Bellapier, que yo creo que recibimos, si no es el mismo color, es parecido en una caja y lo he usado dos veces. Yo diría que el otro era más dorado. Este parece como más rosado, no lo sé. Tampoco sé qué voy a hacer con él después. Vale, día 3, lo tengo aquí mismo. Hostia, qué grande. Se llama Body Yogurt British Rose y es de Body Shop. Es una cremita para el cuerpo. Menudo tamaño, ¿no? Estoy súper emocionada, me encanta. Pues eso, una cremita enormida para el cuerpo de Body Shop. El 4 también lo tengo aquí abajo. El 4. Vale, no sé si lo veis, os refleja mucho. Es aceite extraordinario universal de L'Oréal. Bastante grandote también. El 4, el 5 aquí. Vale, me acabo de dar cuenta que por detrás en la tarjeta te dice lo que es, pero por delante tiene un mensaje. Me he saltado los tres anteriores. Bueno, en este, que es el día 5, nos dice You are gold baby, solid gold. Es un bálsamo facial de té éclair. No sé. Creo que es para aliviar la piel cansada del rostro. Veo que viene como por aquí. Pero bueno, por aquí. 6, aquí abajo también. Este también lo enseñaron en el vídeo en direct. ¿Hay algo mejor que un viernes de puente? Para el que lo tenga. Claro que está todo súper pensado. Claro que es para el 6 de diciembre. ¡Coño! Joder. Mira que dije que lo iba a tratar con cuidado. No he caído. Vale, es una muestrita, muestrita no. Es una mini talla de la colonia Good Girl de Carolina Herrera que tiene terciopelo. Eso negro es terciopelo. En fin. La verdad es que la muestrita es monísima, ¿no? Uy, mirad con su tacón y todo. Es súper bueno. Está todo muy pensado. Ya saben que ahí hay un puente. Para el que lo tenga, pues que lo disfrute. Lo que más trabajaremos. Vale, 6. 7, aquí. Nunca se tienen suficientes labiales. Ni iluminadores. Y obviamente pues es un labial de esta marca de Beatsbox, Larisi. Ah, pues mira que bien. Es como granate. Ah, Power. Bueno, yo el que pedí en la caja, porque esto lo podíamos pedir el que nos interesara, era de un color pues más rosa empolvado. Así que bien, no repito. Pues un labial. 8. Uy, estoy bien sin tapa. Qué gracioso. Domingos de Self Care. Viene sin la tapita, porque si no, no cabría. Y es un gel de ducha de estos de Rituals, que luego son como espumosos. De Rituals of Sakura. Este yo creo que también lo hemos recibido en alguna Beatsbox, pero bueno, esto se gasta y oye, nunca viene mal. Yo lo uso para depilarme las piernas. Cada uno con sus cosas, ¿no? Cada uno lo podré usar para lo que quiera, pues yo lo uso para eso. Ahora no me vuelvo a caber. Esto está muy estudiado, ¿eh? Bueno, pues ya veremos. ¡Mejo pinta! Pero vamos a ver si tú has salido de aquí como que ha dado detrás. Bueno, vale. Ha entrado, ha entrado. 9. Aquí abajo. Empieza una semana perfecta para tener una perfecta semana. Y tenemos una loción matificante de Herborian. El 10 lo tengo aquí. También viene sin tapa. Esto es lo más parecido a la nieve que podríamos traerte. Y es como una espuma para el cabello. Se llama crema de styling para el cabello. De Sebastián Profesional. Es una crema de peinado de estas. Para hacerte ondas surferas, unos rizos hidratados. Y sin dar peso al cabello, dije. 11. Has visitado ya el mercadillo navideño. Y tenemos... Es una crema facial de Aven que se llama Dermabsolu o algo así. 12. Decían las de Beachbox. No lo abráis antes. Oye, yo es que tengo un canal y tengo que enseñarosos a las chicas. Todo puede suceder. Como abrir el calendario de Adviento en octubre. Claro que sí. Vale, esto es una crema de manos hidratante con aroma rosa de L'Occitane. L'Occitane es una marca francesa. Maravillosa. La verdad es que los tamaños están siendo bastante buenos. A excepción de un par de productos. Y vamos por el día 12. En serio, esto es una locura, ¿eh? 13 aquí. Seguro que vosotras ya lo estabais viendo y no me lo habéis dicho. Si aún no has empezado a decorar la casa, hoy es el día. Y tenemos un bálsamo labial con color Berry Red de Veleda. O Veleda. Ojo, ¿qué se dice? Se le dirá Veleda. Pues parece una crema. No lo voy a sacar. No voy a ser tan así, ¿no? Bueno, el año pasado en mi Instagram os iba enseñando las cositas que me habían salido en los dos calendarios que compré, el de Beachbox y el de Ives Roche, por día. Yo creo que este año lo podemos hacer igual porque voy a comprar también el de Ives Roche y a lo mejor compro algún otro de cositas de maquillaje y eso. Entonces estaría bien porque así tengo tres cositas. Bueno, estamos en el día 13, 14 aquí. No queremos plantearnos, no queremos adelantarnos. Pero pronto descubrirás la pareja de esta brocha, ¿eh? Será que no quieren delatarse. Espera, espera, espera. ¡Ay, muero de amor! ¡Pero qué es esto! ¡Ay! ¡Ay, qué monada! ¡Ay, qué monada! No sé qué es eso. Es una mini brocha de Real Techniques, de estas como de polvo, pero puede ser más mora y más bonita. ¡Oh, Dios mío! Esto para mí necesita ser ese negro y rosa. ¡Va, vamos! ¡Ostras, qué bonita, chaval! Una brocha. A ver, el año pasado me gustó muchísimo el calendario de Birchbox porque además tiene un montón de marcas diferentes porque el de Berroche está muy bien para descubrir cosas de la misma marca de Berroche. Pero este me gustó muchísimo y tenía claro cuando me empezasteis a preguntar, ¿qué calendario ibas a comprar? Tenía claro que iba a comprar el de Birchbox, pero no sabía que iba a ser tanto. Bueno, estábamos en el día 14, no adelantemos a acontecimientos. ¿Qué hice? ¿Dónde estás? Quince aquí. Ahora sí que sí, ya puedes estrenar la brocha de ayer. Me encanta, tío. Esto lo hacen con muchísimo mimo. Es un colorete de Manacadar y me acuerdo que ese mes podíamos elegir dos coloretes. Uno era como más rosa y el otro era como más color teja. Yo elegí el teja, pues este es el otro. ¡Qué guay! Así no repito. Pues el coloretito de Manacadar. Las que estéis suscritas a las cajas, a Birchbox, a lo mejor ya habéis recibido este. Sí, este se llama Prim Playa. Pero por un producto que a lo mejor ya hayáis recibido en las cajas, o dos, porque el labial ese también lo habíamos recibido. Pues no sé, lo mismo el calendario sí que merece la pena. Vamos a continuar. Día 16. Pesa mucho. Qué bonita es. Great hair don't care. Es una mascarilla capilar Oil Reflections de Bella Professional. 150 mililitros de mascarilla. 16. 17. Es que si no marco la que tengo... Aquí, 17. Me pierdo. Esta es la gracia, ¿no? Que te pierdas. Eres lo mejor que podría pasarte. Hombre, hombre. Me he tenido que gastar 70 euros en un calendario para poder recibir, por fin, un producto de Benefit. Este es el Porefessional. Y te da para tres usos, porque es enano. Bueno, no me hace falta mirar más. Pero va a ser minimizadora de poros de Pore... De Porefessional. Bueno, chica, más vale tarde que nunca. 18, lo había visto yo. Por aquí. 18. Un chocolate caliente con extra de nubes, por favor. Y nos sale, pues, un agua micelar. Creo que esta también la hemos recibido alguna vez de Bioderma. Esta es la Sensi Bio. Además, quiero recordar que este fue el tamaño que recibimos en la caja, que es el tamaño de viaje. Son 100 mililitros. Joder, no está mal. Todavía tengo productos del calendario de Adviento del año pasado. Bueno, 18. 19. Este pesa poco. Los grandes planes requieren de grandes bandas sonoras. ¿Ya tienes la de estas fiestas? Creía que venía vacío. Debajo de todos los papelitos ha aparecido una máscara de pistañas. Es de Butanic Beauty y es una máscara de pestañas nutritiva resistente al agua. En serio, pensaba que tenía que escribir a Beachbox para decirle que me faltaba el producto del día 19. Bueno, bueno, vamos a seguir. Que ya estamos, ya hemos pasado al Ecuador, estamos llegando al final. Evite. Solo faltan 5 días para el mejor día del año. A mí me gusta más Nochevieja ya vosotras. Está todo lleno como de polvito porque vienen con este papel y bueno, pues suelta como polvito. Es de Opi, esmalte de uñas en tono Alpaca My Baths. Es como parecido a los colores que tiene el calendario. No sé, no es un color de los que yo me compraría así en principio, pero está genial recibirlo porque te atreves con algo nuevo y a lo mejor te sorprendes. 20. 21. Plan para esta noche ir a pasear bajo el alumbrado de la ciudad. Y nos viene este accesorio disco limpiador Let in Shine que es para limpiarte así el rostro o para limpiar las brochas, lo que queráis. Es esto. De este ya recibimos un onbridgebox, estuve un tiempo que lo utilicé mucho y al final ya tampoco lo uso, así que no sé qué haré con eso. 22. ¿Cuánto turrón es demasiado turrón? Es para una amiga. Y es de Matilde Cabanas, bálsamo con color para mejillas y labios. Y tu corazón. Es que digo, ¿qué pondría en los días primeros que no he leído? En el 1 dice, es oficial, ya puedes cantar villancicos a todas horas. ¿Qué número acabo de abrir? El 22, sí, el 22. Vale, el 23 está aquí abajo. Sofá, manta y Love Actually. Actually es un false friend, de esos que se dice en inglés. Actually no es actualmente, es en realidad. Que lo sepáis. Esto es un aceite extraordinario Lord Bio de Melvita. Dice que es 100% de origen natural y que nos vale para el pelo, para la piel y todo eso. Bien. 24. Recordemos que este tiene 25 días en total. 24, 24, 24. Aquí. Oh, qué ilusión. Situaciones en las que llevar un bonito eyeliner. Quedada con amigas, cena de empresa, siempre que te apetezca. Y me aparece el mismo eyeliner de la caja pasada que no voy a usar, así que pues no sé qué haré con el segundo. Es un eyeliner. Para el que no lo tenga, pues genial. Para aquellas suertudas que recibieron las cositas de Benefit. Y vamos a por el día 25, que como os digo, yo ya había estado echando un vistacito al vídeo ese en directo. Y de los productos que enseñaron, me falta uno. Yo suponía que iba a estar en este día por el tamaño que tiene. Pero vamos a verlo todas. El día 25. Recordemos que muchos de los calendarios tienen 24 días y este tiene 25. Fijaos qué cacho de cajón. Eh. ¿Y qué tiene dentro? Pues flipar. All I want for Christmas is you. Felices fiestas. Es una paleta de sombras. Y está cerrada calicanto. Cúter. Ya os dije que tengo un cúter en cada habitación. Y esta me iba a ser menos. Vale, es esta paleta de sombras. Ay, qué bonita es. Es de The Beauty Cop. Y dice que se llama Espresso Yourself. De esta paleta de sombras recibimos una suelta en una caja. Pero vamos a ver qué tal es, ¿no? Me parece la paletita, me parece un amor. Porque veis que piba. Vamos a ver. Refleja mucho. Es bastante interesante. Tiene aquí un color gris, tiene un color como rojizo. Y todos son nombres súper chulos como de café. Toffee Coffee, Mocha, Gold Roast. Eso no es café. Cinnamon Cream, Toffee Nut, Raspberry Mocha Kiss, Chai, Vanilla Latte. Ay, qué mona. Bueno, yo la veo como una paleta como muy... para todo el mundo. ¿Vale? Porque tiene un poco de todo. Supongo que la utilizaré, pero es súper mona, ¿eh? Esto para regalar también, yo qué sé. Y ya está. Esto es todo lo que contiene el calendario de Adviento de Beach Box de 2019. Aquí está el spoiler máximo, el destripamiento absoluto del calendario. Me alegro mucho de haberlo comprado. Bueno, pues nada, pues eso que os digo. Que este es el calendario de Adviento de Beach Box de 2019. Que tenía clarísimo que me lo iba a comprar. Me parece una pasada que tenga una paleta de sombras. Una brocha de Real Techniques. Hay un poco de todo para estar bellas y bellos en estas festas. Y nada, que espero que os haya gustado este sí. Que se vea bien. Y la llama robustiana, el calendario de Adviento y yo. Os decimos que muchas gracias por verme. Y que los sábados, como ya sabéis, hay vídeo oficial en el canal. Nos vemos este sábado. Un besazo. Adiós. 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 Gracias.